¡Prepárate para la barra! ¡Selecciona a tu héroe! ¡La muerte camina entre ustedes! ¡Qué miras! ¡Hola! 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 A pesar de nuestras diferencias, respeto mucho tu trabajo, Doctora Sigler. ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola, hola! ¡Estoy vestido para matar! ¡Tres, dos, un! ¡Primera ronda! ¡Captúralo! ¡Nada! ¡La muerte se avecina! ¡Hola! ¡Bien! ¡Si, dos, un! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Figabate al canal! ¡Tres, dos, un! ¡Una! ¡Vos soscríbete al canal! ¡Darribado! ¡Onto, Master! Los enemigos son nuestra orden, ¿eh? Estoy lista. ¡La bandera está inestable! ¡Gracias! 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 La muerte se avecina La muerte se arrivi La muerte se avecina Un tiempo ¡Mucho mejor! ¡Esmeralda! ¡Cambiante de posición! ¡Encuentra su debilidad y reclama el objetivo! ¡Desde las sombras! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Te tengo en la mira! ¡Cambiante de su entidad! ¡Debería haber sido de esta manera! ¡Ahora paja tu me asusta! ¡Cambiante de posición! ¡Uno a cero! ¡Ey! 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 ¡Estoy vestido para matar! ¡Ya quiero empezar! ¡Ya! ¡Está en el refrigerador! ¡Ey! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Segunda roca! ¡Cantule el objetivo! ¡Desde las sombras! ¡Vuelas! ¡Efejigo encontrado! ¡Lighting! ¡Efejigo! ¡Lighting! ¡Bien! ¡Cantule el objetivo ahora! ¡Está activo! ¡Ahhh! ¡Cantule la cabeza! ¡Nun dejo! ¡Dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!